¡Wow! 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 Salida de un sueño, vestida de sol Bailaba entre nubes, rodeada de luz Y todo giraba, su cara, su pelo, su cuerpo, su voz El mundo no existe, solo ella y yo Todo el herido, ruge el corazón Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Frágil muñequita, bonita del mar ¿Quieres bésame chiquito? ¡Dame un besito! ¡Wow! 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 Un cuerpo que baila a mi alrededor Me mira, la miro, se enciende el amor Todo se detiene, entre ella y yo Solo está su cara, su boca, su voz Enredo en su pelo, relleno de sol Su suerte busca, ruge el corazón Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Frágil muñequita, bonita del mar Bonito del mar Dame un besito Bonito del mar Kiss me baby Solo quiero que te digas más Me gusta, me gusta, bonito del mar Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Frágil muñequita, bonita del mar Ven, bonito, baila conmigo Ven, bonito, baila conmigo Ven, bonito, baila conmigo Bonita, bonita del mar Bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Frágil muñequita, bonita del mar Bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Uraquí, muñequita, monita de más